Una especial visita se realizó al hogar de ancianos San José, que alberga 25 adultos mayores y que atiende en forma completa las necesidades de ellos. En la oportunidad, la alcaldesa entregó una subvención de un millón y medio de pesos, la que fue aprobada a través del Consejo para esta Casa de Reposo. Recursos que ayudarán en la compra de algunos utensilios para mantener al grupo. Cada vez que la señora alcaldesa o la retomar nos visita, para nosotros es una gran alegría poder constatar cómo este municipio se hace presente, apoya y está preocupado del adulto mayor. Como toda mujer, ella tiene la delicadeza, además de preocuparse cada uno de los abuelitos, de conversar con ellos, de ver sus necesidades. Entonces, la visita que ella realiza, no solamente con un fin genérico, sino también al corazón de cada uno de nuestros residentes, de nuestros adultos mayores. Lo cual se agradece tremendamente. A la vez, es bueno hacer notar la visita que ella realiza en el día de hoy. Mediante su gestión, junto al Consejo Municipal, han permitido una subvención para poder comprar pañales para adultos mayores en nuestro hogar de ancianos. Lo cual es una tremenda necesidad, un inmenso apoyo económico. Damos conferencias tremendas en este aspecto. Y esto viene a permitirnos un respiro para poder atender mejor a los adultos mayores de aquí, de nuestra comunidad de Parral. Agradecido totalmente la gestión de ella, de todo su equipo de trabajo. Y del Consejo Municipal por confiar en nosotros, por apoyar esta moción. Y a la vez, estar siempre preocupado de los abuelitos de los hogar de San José de Parral. Esta subvención fue producto de una solicitud del propio hogar. Oportunidad donde además se celebró el Día de la Madre. Bueno, poder participar de esta actividad, tomar una rica once, con el Padre Alex y todos los adultos mayores del hogar San José, para mí es muy gratificante y me siento muy honrada de poder compartir el espacio con ellos. Sabemos lo difícil que es la vida de muchos adultos mayores, de personas que están solas. Y aquí se nota el cariño, el afecto, el compromiso de las personas que trabajan con cada uno de ellos. Así que lo importante acá es poder apoyar, estar siempre presente. E invito a toda la comunidad que visite el hogar San José. Vale la pena porque uno se lleva un pedacito en el corazón de cada uno de ellos. Esta es la primera vez que esta organización recibe subvención de parte del municipio, lo que ayuda en forma directa a los adultos que habitan en este hogar, quienes reciben una atención completa. Gracias.